Para Ecomedios, fíjense cómo te reciben. Este es el FanFest. Vamos a Argentina. Tremendo. ¿Qué hacemos los argentinos cuando no hay partido? Venimos al FanFest. Explota. Miren lo que es esto. Directamente para Ecomedios. Esto es así. ¡Scarat! ¡Scarat! ¡Vamos a seguir! ¡Eco! ...porque no existía más el conostasio original. Trajeronaca. Trajeronaca. Por eso, miren, San Sergio, a la derecha San Sergio. La tercera, el tercer icono, es la imagen de San Sergio. Y el segundo, el tercer icono, es el asunto. Ecomedios. Vamos a tener Dios más importante en Moscú. ...y se desarrolló en el siglo XVII, cuando del tronco del trino sacaban del alma, nos montes, nos montes. Y miren el conostasio, precioso el conostasio, en el siglo XVII. Pero no eso. Seguimos el reporte para Ecomedios de la Copa del Mundo, Rusia 2018. ...yendo al fan shop. Mucha gente. Ya estamos adentro del fan shop. Esto es para Ecomedios, directamente, con responsable exclusivo. Fíjense, la variedad de remeras de todos los países que participan de la Copa del Mundo. ...terrible. Terrible. Seguimos desde Moscú. Seguimos reportando para Ecomedios. Se viene el partido de Rusia. Los rusos de Moscú yendo al fan fest. ...en cantidad, para ver el partido. Siempre algún argentino, como pueden ver. Pero mayoría de rusos. Un abrazo grande. Los saluda el corresponsal de Moscú. ... ... ...